Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, comprendo que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, se deja oír su voz. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando a mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita su nombre de nuevo, si no te escucho. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene, mi amor no tiene consuelo, que es solitario, sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo, si no la quieras volver.